Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano, gracias por compartir junto a nosotros y dejar que les contemos la realidad con el alma para mi patria. Y atención porque el correísmo finalmente aceptó su derrota frente a Daniel Novoa, la candidata Luisa González, lejos de gritar fraude y adoptar una postura antiética, aceptó los resultados de la manera más respetuosa, sin embargo quedó ese saborcillo amargo en la boca y claro el partido político de Correa exige respuestas, la poca autocrítica interna del movimiento los hizo estar demasiado confiados, sin embargo hay cosas positivas que hay que resaltar en esta contienda electoral, Luisa González y Andrés Arauz supieron ir firmes en medio de la avalancha de los medios de comunicación en su contra, los poderes fácticos ganaron esta vez. Porque este es un proyecto político, es un proyecto de país que busca mejores días para los ecuatorianos, a los que no votaron por nosotros también nuestras felicitaciones porque ha ganado pues aquel candidato que eligieron y como ecuatorianos también pues abrazarlos. Gracias a todos los representantes de la revolución ciudadana, a los prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, a todos concejales, todos, diputados, perdón, asambleístas, todos, gracias porque también trabajaron por este proyecto y por supuesto al candidato ahora presidente electo Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia, nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. Somos un proyecto ciudadano y un proyecto de país y dentro de ese marco de proyecto de país la seriedad ante el pueblo ecuatoriano es lo primero, la seriedad de las ofertas que se hacen y de cómo hacemos política, que creo que eso es fundamental, cómo se hace política en el ecuador, es desde allí que empiezas a construir esta casa. Así que a Daniel Novoa espero en unos minutos más poderlo llamar también y felicitarlo personalmente, bueno, por teléfono y decirle que el pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas, escuchó que a nuestros jóvenes les prometió que el 100% de los graduados de las universidades van a tener, de los colegios, perdón, los 100% de los graduados de bachilleres en los colegios van a tener cupo en la universidad. Así que esperamos que todos los jóvenes en las próximas, en la próxima convocatoria ya a ingresar a clases tengan esos cupos. Que también ofreció a los jubilados darles la pensión en el valor del salario mínimo, es decir, 450 dólares mensuales a los jubilados. Esperamos que esa propuesta sea cumplida y así reactivar la economía y así traer inversión extranjera y así también pacificar este país, tomar el control de las cárceles, de las plazas, de las calles, controlar la violencia y la delincuencia y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la revolución ciudadana y cuente con nuestro apoyo para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar. Y yo he hecho durante toda mi campaña un llamado, un llamado a acuerdos comunes, acuerdos mínimos, a unidad. El Ecuador necesita estar unido. Les ganaron en la serranía ecuatoriana y parte de la Amazonía fueron claves en la victoria de Novoa, un público que buscaba la manera de escapar de la sombría realidad que se vive actualmente en el país, así sea riéndose con un muñeco de cartón. El sentimiento de querer ser parte del movimiento de Novoa en su momento causó furor en los más jóvenes, algo nuevo, estilo cojudo, pero al final, que a todo el mundo, y en especial a los jóvenes, les llamó la atención, logró calar en el subconsciente. Ahora veremos qué tan importante es renovarse constantemente, puesto que toda revolución debería estar siempre en constante cambio, buscando líderes de la talla de Rafael Correa, probos que logren llegar al pueblo con palabras que salgan del alma y del corazón, también que tengan un conocimiento excepcional y que pongan a la vida antes que el capital, no es sólo poner candidatos, cuestionaban a la interna de la RC5, definitivamente si el correísmo quiere volver al poder, tendrá que desarmarse como un puzle, volver a engrasar sus piezas más delicadas y salir con todo al campo de batalla. Novoa ganó con el 52%, muchos, y está de más decirlo, pero la mayoría de los que votaron por él, lo hicieron en base al odio, los que apoyaron a Lazo, a Villavicencio, los ponchos dorados, lamebotas y un sinnúmero de atrás a pueblos, como Lord Estiván, que se han encargado, de darle la victoria democrática, al candidato Novoa, pese a todo aquello, decir que el correísmo está muerto, es una vil mentira, aseguran que en la costa ecuatoriana votan por Correa, porque están influenciados por el narcotráfico, y de pronto aparecen videos de narcos en camionetas, apoyando a Novoa, que triste querido pueblo ecuatoriano, en esta guerra de ideologías, quien va perdiendo, es el pueblo de a pie, el derrotado sigue siendo el Ecuador, mientras los ricos sigan odiando a los pobres, por ser pobres, y por querer medicinas, salud y educación gratuita, supongamos, que en el hipotético caso, Novoa, quiere hacer las cosas bien, para el Ecuador, que triste ver, la calidad, de lamebotas, y de fichitas, que se han subido a la camioneta, con el gobierno de Novoa, y es que uno solo no basta, y menos, si es tan blando, y manipulable, quienes son los que llegan al poder, con Novoa, para designar ministros, asesores, entre otras entidades del gobierno, y de las empresas públicas, se necesitan por lo menos, unas 400 personas, Novoa no tiene gente de confianza, Novoa piensa que está administrando, una de sus empresas, jugando a ser empresario exitoso, con el dinero de papi, se metió al río, infestado de pirañas, de donde va a sacar tanta gente Novoa, si solo lo siguen, por su billete, el aparataje burocrático, requiere experiencia, mano dura contra la corrupción, y amor, por este país, que está que se desangra, todos, y cada uno de los días, que pasan, en este, triste Ecuador, así es querido pueblo ecuatoriano, al hijo de Alvarito, lo van a hacer fiesta, sus propios amigazos, el mismo pueblo que eligió a Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, entre otros, lo eligió a él también, y a sí mismo, lo votarán a patadas, si no les cumple sus caprichitos, desde ya los asesores, del flamante presidente, advierten, que la tendrá difícil, aquí vemos, y aquí vamos de nuevo, parece, que esto, ya lo habíamos vivido antes, o ustedes, no se acuerdan, querido pueblo ecuatoriano, empresario o banquero exitoso, podrido en billete, explotador laboral, y evasor de impuestos, cuyo nombre aparece, en los Pandora Papers, elegido por un montón de cojudos, que lloran cuando los vacunan, o los asaltan, si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron, están bien representados, sin embargo, un importante sector de la serranía, no les interesa, ni los borreguitos, ni las gafas azules, ni los stickers, vale la pena escuchar, y ser más observador, para lograr los objetivos, en la asamblea nacional, por su parte, falta ver que es lo que nos depara el mañana, y es que el correísmo lidera con su bloque en el legislativo, por lo cual se hacen necesarias las alianzas entre bancadas, aunque personajes, como Ana Belén Cordero, o Lucio Gutiérrez, ya han dicho al público, que no piensan negociar, con los correístas, en las votaciones del exterior, Correa agradece, a los hermanos migrantes, por enviar un abrumador apoyo, algunas caras ya conocidas, volverán a legislar, y esperemos que el Ecuador, tenga un mejor futuro, antes que esto termine, de irse completamente, al carajo, gracias querido pueblo ecuatoriano, les agradezco compartir este video, recuerden suscribirse, hacer sus donaciones, que nos sirven para impulsar, la verdad, recuerden que la verdad, nos hará libres. Viene de una familia que, su padre estuvo, a punto de ser presidente muchas veces, entonces tiene la experiencia, ha estado en el medio mucho, y simplemente, yo como amigo, lo doy con tu confianza. Otra por mi amigo, 50-50. Bueno, bueno, llegando, como todos los lunes, ahora con la noticia, de que, bueno, no sé si voy a dejar de, de tomar chauermisqui, porque dice que vamos a tener que tomar cuaca. En mi primer mensaje, en mi primer mensaje a la nación, el 15 de enero de 2007, les decía, de la humildad de mi patria morena, que jamás defraudaría a mis compatriotas, y que consagraría todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios, y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altina y soberana, que todos soñamos y que todos ofrecemos. No hemos descansado, no hemos descansado para cumplir esa promesa, y aunque hemos hecho todo lo que hemos podido, y no todo lo que hubiéramos querido, es claro que Ecuador ya cambió, y que esta, es la década ganada. Hasta entregar el gobierno, va a ser un año muy duro, muy duro, en lo humano, y en lo económico, y en lo político, y en lo internacional. Los de luto tratarán de aprovechar las dificultades económicas, y la arremetida feroz de la derecha internacional, para volver al poder, para llevarnos al neoliberalismo, para llevarnos al pasado. Queridos jóvenes, queridos compatriotas, la única respuesta posible, es la victoria. Que nos roben todo, menos la esperanza. Por ustedes, compañeras y compañeros, por esa esperanza reverdecida, por su autoestima recuperada, por la alegría de nuestros niños y jóvenes, por los logros alcanzados, por haber recuperado nuestra capacidad de soñar, todo esfuerzo ha valido la pena. Muchas gracias, patria querida, y hasta la victoria siempre con nosotros.